¡Suscríbete al canal! www.univa.mx y participa, convive y disfruta de la comunicación. A lo mejor a tu exnovia o exnovia se cae por ahí comunicabas muy bien. Todo esto y más ahí en este gran encuentro de comunicólogos de la Univa. Soy Mauro Hernández y allá ¡Nos vemos! Univa, la Universidad Católica.